Ya estoy lista Patti, gracias, muy buenos días, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telediario Matutino en este jueves ya casi fin de semana, con toda la información meteorológica que va y hay que prestar atención porque la secuencia satélite al menos de las próximas 48 horas nos muestra actividad importante en cuanto a lluvia y múltiples sistemas, así como el huracán Helen que continúa esta trayectoria y también continúa evolucionando allá hacia el sur de la Unión Americana, actualmente se encuentra a 560 kilómetros al sur suroeste de Tampa en Florida con rachos de viento sostenido que pueden alcanzar entre 150 y 180 kilómetros por hora, las próximas 36 horas estará internando, tocando tierra y mantiene un flujo constante de humedad, así como precipitaciones que aquí en el centro y occidente no quedamos exentos de la lluvia, para esta tarde noche 30% la probabilidad de lluvia de manera ocasional y a pesar de ello estaremos alcanzando 28 grados como temperatura máxima, viernes y sábado, sobre todo el sábado si tiene algo que hacer al aire libre, alguna tarea, lleves el paraguas, maneje con precaución, salga con mucho tiempo extra a su destino y es que se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, 13 grados para iniciar y de 25 a 26 los valores que se irán registrando y el potencial de lluvia se mantiene al menos para los próximos 3 días, en puntos de Puerto Vallarta también, después de un par de días calurosos, más agradables, donde pudimos aprovechar estar en el mar, en la alberca, otra vez volvemos con el cielo nublado, con lluvia de manera ocasional y ahora hasta la temperatura estará bajando, sobre todo a partir del sábado entre 28, 29 grados, ya llevábamos varias semanas superando los 30 y esto cambia debido a las ondas tropicales, también a John que continúa siendo un huracán allá en el océano Pacífico y hay que prestar mucha atención también a esta trayectoria, que se mantiene en vigilancia tropical, en otros puntos como en Colima, por lo mismo, por este mismo sistema se mantienen precipitaciones, lluvia, actividad eléctrica, 21 con 33, elevado oleaje, mar agitado y en Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, en Tepa y en Ciudad Guzmán, soleado con valores que van desde los 25 hasta los 27 grados. Hasta aquí llegamos con este reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo una excelente mañana y también siga con nosotras que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutín.